Mucho gusto hacerlo con don Ramón Alberto Garza, director general de Código Magenta. Mi estimado Ramón Alberto, te saludo siempre con mucho gusto y gratitud. Mi querido Oscar, hermano, siempre un gusto estar contigo y con lo que te oigo que es muchísimo, lo detecto cuando comentamos alguna cuestión y los efectos que vienen después son bastante fuertes, huracanados. Oye, Ramón Alberto, a ver, híjole, pues, oye, es que siempre estoy pendiente de tus reflexiones, de lo que destacas en redes. No he escuchado tu, bueno, conclusión, no. Tu reflexión en relación a este cambio de juego, una jugada maestra, todavía no jaque mate o no habrá jaque mate, no lo sé, pero ¿cuál es tu interpretación? Yo quiero repetir lo que nos escribían del auditorio. Dice, ojalá todos los congresos estatales actuarán como el de Nuevo León, con responsabilidad, cermeza, interesa y respeto. Tu opinión, Ramón Alberto. Oscar, Mario, mira, sí es un jaque mate, pero un jaque mate no al rey, sino un jaque mate al tirano, al reyecito. La verdad, así es. Que el auditorio entienda qué fue lo que pasó en Nuevo León. Samuel García, ¿por quién sabe qué afanes? Porque estuvo repitiendo decenas de veces en campaña que jamás dejaría como el bronco la posición de gobernador para irse a buscar la presidencia. Pues finalmente terminó. Eso lo dijo. A ver, a ver, Oscar Mario, hay más de una docena de entrevistas, todas ellas en video, hablando directamente, hablando directamente, pues de que no me voy a ir por ningún motivo. A ver, veamos una cuestión importante. Cuando era legislador, él promovió la ley anti-chapulineo. ¿Ok? Esa ley anti-chapulineo, ¿qué decía? Que no iba... No podías brincar, ¿no?, de uno a otro. Lo hizo exactamente para tratar de impedir que Jaime Rodríguez se brincara a buscar ser gobernador. Desfenestró a Jaime Rodríguez, lo atacó con toda la razón del mundo y ahora hace exactamente lo mismo que la ley contra la ley que él mismo promulgó. Ahí te da un sentido de qué tipo de personaje tenemos. Pero que entiende el público qué sucedió. Él algún compromiso tiene con el presidente López Obrador para postularse por MC y tratar de distraer votos de la oposición del Frente Amplio hacia su persona. ¿Por qué? Porque sería básicamente el estar compitiendo por las mismas clases medias, el mismo tipo de electorado. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué quiso hacer? Quiso dar un asalto en naranja. ¿A qué me refiero? Él dijo abiertamente primero al... Fue al tribunal porque él pensaba que el Congreso no le iba a dar autorización. Va al tribunal electoral y el tribunal le dice, a ver, perdón, no hay ninguna petición. Y al no haber petición, no hay negativa. Y al no haber negativa, Oscar Mario, pues que se defiende, lo batearon, como se dice, regresa y entonces cumple con el precepto de enviar al Congreso esa petición. Fíjate, Oscar Mario, lo curioso de la petición. Primero, la hace el día de la fiesta de Movimiento Ciudadano. Es decir, el día en que Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado al frente, estaban convocados todos sus líderes del país para definir las reglas del juego de cómo elegirían a su candidato presidencial. Y lejos de él estar ahí en esa reunión, lejos de participar en definir los procesos, él estaba regresando de un viaje a China y desde allá mandó en papel sin membretar y con una firma apócrifa, porque ya está calificada como tal. Tú ves la firma de él, la firma que mandó en la petición y no es una firma original, mandó la petición, pero fue una petición que traía trampa, pero el ratón cayó en la trampa, porque él lo que decía era, quiero el permiso, no especifica el tiempo, pero quiero poner a mi permiso de gobierno, a Javier Navarro. Si fuera por un mes, como dice el artículo 121, perfecto, lo puede hacer, sin embargo, no era por un mes o no especificaba tampoco que fuera por un mes o no, sino por seis meses, del 2 de diciembre, como dijo el líder del Congreso, Mauro, de 2 de diciembre a 2 de junio. Como no se especificaba, él requería que fuera con urgencia el permiso. El Congreso le dice, te lo damos, nada más especificanos para saber qué tipo de interino vamos a poner. Le regresan la pelota y le dicen, especificanos, para saber si es artículo 121 de un mes o 122 por seis meses. Si es por seis meses, el Congreso elige al sustituto. Él no le responde, como nunca lo que dijo Mauro es muy cierto. Él no ignora, desdeña, desprecia al poder legislativo, lo insulta, no solamente lo insulta, lo chantajea y lo extorsiona, Oscar Mario. Él ha comprado con efectivo, con dinero, probado, no son chismes, a diputados de otros partidos tratando de incrementar la bancada naranja en el Congreso. Lo ha subido de cuando él ganó, tuvieron solamente seis diputados locales naranjas. Oye, mi querido Ramón Alberto, me están diciendo, si le damos por favor unos minutitos al señor Secretario de Comunicaciones para actualizar a nuestro auditorio sobre las condiciones allá en Guerrero. ¿Te puedes esperar unos segunditos porque tiene una agenda apretadísima y quiere dar un anuncio? Por favor, Ramón Alberto, y regreso contigo para el tema de Nuevo León, por favor. Ramón Alberto Garza, decíamos, mi querido Ramón Alberto, que es otro huracán en Monterrey que está provocando estragos en la vida político, electoral y legal por esta decisión que toma por sorpresa al gobernador Samuel Ruiz. Sí lo toma, perdón, Samuel García, siempre le cambio el apellido, Samuel García, este, mi querido, mi querido Ramón Alberto, sí lo toma por sorpresa, ¿no? Sí, totalmente. A ver, te repito, fue Jaque Mate al reyesito que estábamos comentando. Pero ¿por qué Jaque Mate? Porque él puede decir, oye, pues ya empezó muy activo en redes desde muy temprano por la mañana y puede decir, oye, pues que siempre no, ¿sabes qué? Mejor me quedo para que no se salgan con la suya, ya, se acabó. Eso es Jaque Mate porque le estropean sus planes de grandeza, de grandiosidad, de querer ser presidente sin haber pasado apenas por dos años. Jaque Mate para la presidencia, pero pues regresa al estado de Nuevo León, ¿no? No, bueno, el Jaque Mate también es para Nuevo León, dejarnos a Samuel García aquí de gobernador es peor que Jaque Mate, ¿sí? Pero mira, vamos a seguir la narrativa que había. Cuando Samuel saca esto, te decía que Movimiento Ciudadano estaba abiertamente haciendo su asamblea y su evento para definir todo. Dante se da cuenta porque ni siquiera le avisa a Dante de Samuel de que va a pedir licencia en el día de la piñata de MC y Dante con mucha elegancia le responde, pues sí, el señor Samuel García es el candidato interno, pero también tenemos un candidato externo que es Marcelo Ebrard. Entonces, primer revés, Dante dice qué bueno que Samuel quiera, pero no es el único y hay que concursar en esto y por lo menos hay un externo que es Marcelo Ebrard, lo mete a la jugada ya oficialmente, Dante Delgado. ¿Qué significa esto, mi querido Oscar Mario? Yo puse una metáfora en código magenta. Esto significa como si existiera un joven, un joven llamado dante. Garrido Licona, asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios, presentó Unos Minutos. Con Ramón Alberto Garza, director general de Código Magenta, pues en relación a esta crisis, si es una crisis política, cuánto dure, depende de lo que decida el gobernador Samuel García, la mayoría de los legisladores locales le dicen a Samuel ¿Quieres tu juguete nuevo? Va, pero bajo las reglas que marca la constitución del Estado. Te preguntan, Ramón Alberto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dicen, pregúntale a Ramón Alberto ¿Le salió cara su ambición o su romance con Morena o las dos? Ramón Alberto, pero bueno, sigue con lo que comentabas. Sí, te decía, mira, esta metáfora es muy ilustrativa, Oscar Mario. Lo que hizo Samuel al imponerle a Dante su candidatura, al querer imponer su candidatura con esta licencia que ni avisó, Dante le responde, tú eres candidato interno, hay un candidato externo que es Marcelo Ebrard. ¿Qué dijo con esto Dante? Primero, no eres el único y es una metáfora que yo lo que digo es, es como el joven Dante tiene una novia de casa que es Samuel García, ya tiene anillo de compromiso, ya quieren fijar fecha de la boda, pero resulta que el joven Dante en el metro conoce a una güerita que la acaba de conocer y esa güerita le dice al joven Dante, yo quiero que te cases conmigo y la güerita dice, ando ahorita con un moreno, pero me quiero divorciar de él, me quiero separar de él y yo te prometo que si me das dos meses te puedo decidir. Entonces llega la prometida Samuel García con el anillo de compromiso y ¿qué le dice Dante? Espérate dos meses, estoy esperando que la güerita me dé su palabra. Si la güerita me dice que no, vamos, si la güerita me dice que sí, pues eres número dos. Entonces, por donde quiera, mi querido Oscar Mario, le salió mal la jugada a Samuel García, tanto a nivel congreso como a nivel Movimiento Ciudadano porque se vio, como dicen los jóvenes, se vio gandalla, no respetó las reglas ni las constitucionales con el Congreso, ni las reglas que estaba imponiéndose a nivel, decidiéndose, no imponiéndose, decidiéndose en una asamblea reunión de Movimiento Ciudadano. ¿Qué sigue ahora? Bueno, con este zape que le dan al gobernador, bien dijiste tú y lo dijiste muy correctamente, todavía él puede ahorita decir, como no me gustó ya esto, me repliego y decido retirar mi petición de licencia. ¿Por qué traía dos peticiones de licencia? Primero, él quería tener una de un mes, Oscar Mario. Sí. ¿Para qué? Para ir a jugar la contienda interna de MC. Eso significa que no la tiene segura. Y si la contienda interna de 30 días le daba a la candidatura entonces ya pedía otra licencia ahora sí de seis meses. Bueno, pues no le salió. Oye, pero MC supuestamente tendrá, saldrá humo blanco de la chimenea de MC, según ha dicho Dante Delgado, hasta el 5 de enero. Así es. Entonces, ese mes ¿qué? Ese mes ¿qué? No, a ver, aquí la cuestión era el mes que estaba pidiendo era acuérdate que va a haber un proceso de interno en Morena. ok, para salir como para competir por el candidato. Aquí es, que incluye no solamente a Samuel, a la senadora Indira Kempis de Nuevo León, incluye al propio Dante Delgado y a quien se quiera apuntar. Es decir, Samuel no es la única opción que tiene MC, pero Samuel actúa como si él ya fuera el candidato, como si pidiera licencia para irse a buscar ya a la presidencia cuando apenas esto se está cocinando. Entonces, no hay forma de que por ningún lado le salió la jugada a Samuel García y lo más lamentable es que como bien dijiste ahorita el estado de Nuevo León con tantas carencias, con tanta inseguridad, acabamos de sacar un reportaje importante, Oscar Mario, de que los laboratorios de fentanilo que estaban en Sinaloa y que fueron destruidos por los chapitos se mudaron la mayoría de ellos a Nuevo León y acaban de detectar uno de ellos antier. Entonces, crisis de inseguridad, crisis importantísima del agua que se va a poner terrible en los próximos meses porque ni ha llovido ni nos cayó un huracán y las presas están vacías. Cuando tenía que estar ya por lo menos a la mitad no hay agua, el cuchillo dos no va a ser suficiente para extraer el agua que se necesita y número tres, la de movilidad donde el transporte está en crisis, la gente ya no aguanta estar esperando media hora o una hora por su transporte y el gobernador pensando pues en sueños de grandeza, en una presidencia, en cumplirle al presidente su palabra. Oye, al decir en uno de sus tweets Samuel García dice muy pronto se les va a caer su circo, los vamos a borrar, a eliminar de México al PRIAN, que es borrar o eliminar de México. No sé si sea un lenguaje si es un lenguaje electoral democrático pues será que no van a tener la oportunidad de ocupar cargos públicos si es mafioso pues yo creo que van a tener que utilizar y comprar por ahí yo te digo en experiencia propia la semana antepasada yo tuve una experiencia importante y una amenaza directa entonces bueno pues ahí está es la forma en que se opera hoy en este estado pero se opera con todos sus carmarios con legisladores con la clase política con la clase empresarial es un gobierno de chantaje y extorsión hay una cosa que hay que mencionar hay un articulado que va a ser rebatido y es lo que le puede dar quizás un gol a Samuel el artículo 132 de la constitución habla de que ningún elemento del poder judicial incluso con licencias puede ocupar cargo público alguno ni cargo público ni privado si y especifica que es lo que si puede hacer si ese artículo se invoca y se debate y se gana el argumento pues puede ser que el nuevo gobernador interino recién designado ayer Arturo Salinas Garza pues pueda estar impedido pero es un debate que se tiene que hacer entre leguleyos oye pero si eso sucede el congreso tiene la facultad de designar a alguien más no necesariamente al que quería el gobernador pues así es así es por seis meses es el congreso el que decide punto oye entonces a ver con base en tu análisis siempre profundísimo y amplisísima experiencia y bueno tú vives allá ¿qué crees que siga Ramón Alberto? Pues mira yo creo que esto se va a entrampar en un largo proceso judicial de Maidaca Dimes y Diretes fíjate que me extraña una cosa importante Oscar Mario no entiendo por qué el gobernador protesta contra Arturo Salinas que aunque sea de origen panista es un hombre muy ecuménico es un personaje que se lleva bien con el PRI con el PAN con MC y fue el legislador en su momento antes de estar ahí en la cuestión de la de la judicatura sí el poder judicial fue quien le sacó adelante al gobernador hace dos años su sueño de una nueva constitución para Nuevo León él fue el interino nuevo el que articuló la nueva constitución que promovió Samuel García por tanto trabajaron juntos muchos meses y el gobernador lo elogió se congratuló de que fuera él quien lo ha hecho etcétera etcétera por qué ahora lo desdeña yo creo que el congreso tratando de tender un puente con el gobernador puso a Arturo Salinas sabiendo que había buena relación con el gobernador pero el gobernador quiere es un caprichoso a ver aquí hay una tiranía narcisista de un político joven que ha hecho de el palacio del gobierno de Nuevo León una sucursal de Disney vistiéndose de príncipe con su consorte de princesa usando redes sociales para contar cuentitos una falta absoluta de seriedad pero lo más importante una falta de respeto a la ley en todos los sentidos no es no estoy exagerando date una vuelta un día aquí valía la pena venir a transmitir desde Monterrey desde aquí de Nuevo León para que te diga la gente exactamente lo que piensa y te van a decir pues estamos en una crisis de la que no nos reponemos esta es la verdadera bueno regreso con Ramón Alberto Garza director general de código magenta decíamos Ramón Alberto allá en bueno en Monterrey siempre digo Monterrey porque pues sucede el 80% de lo que pasa en el estado de Nuevo León pues ya los estragos de este huracán también categoría 5 en lo político en lo electoral en lo legal oye que decíamos que toma de sorpresa definitivamente toma de sorpresa al gobernador Samuel García hace una jugada maestra el congreso local y fíjate dos o tres preguntas cómo es que no pudo prevenirlo o no sabía el gobernador que no tiene mayoría sabe que nunca lo nunca se lo se lo oleó Ramón Alberto no a ver lo que pasa es que volvemos a lo mismo cuando tienes una mentalidad que desprecia la ley que desprecia o ya anda volando muy alto y no le alcanzó así es no alcanza a percibir sus errores mira lo que decía el diputado Mauro Líder del Congreso ahí contigo en tu entrevista es muy cierto tú imagínate un gobernador que decide no publicar ninguno de los decretos y leyes que salen del Congreso con el fin de que no entren en vigor imagínate eso a ver es un acto de suprema violación a la ley y a la independencia del poder legislativo y todo también se centra en que él ha querido ahí empezó el problema imponer a un fiscal a modo es decir él quiere controlar no solamente el poder ejecutivo sino el legislativo y eso pues en mi tierra todavía le llaman tiranía dictadura y esto en Nuevo León no se va a permitir bueno que sigue tú sabes tú vives allá eres un extraordinario analista periodista politólogo que sigue mira Oscar Mario va a seguir un largo litigio pero como largo si a ver él puede él puede poner un alto si en dos horas tuitea y dice bueno no siempre me me regreso al palacio o no no ha salido le preguntaba yo precisamente le preguntaba al presidente de tu congreso le preguntaba cuál es el estado que guarda en este momento el gobernador y el gobernador interino me dice no seguimos teniendo gobernador en activo y hay un gobernador interino pero el interino no tomaría o no rendiría ya rindió protesta como interino pero bueno no estaría en acción hasta el hasta dentro de un mes ¿no? ¿cuándo sería eso? hasta el 2 de diciembre ah no más octubre bueno un mes un mes y pico un mes y pico entonces aquí lo que el estatus jurídico cuál es y 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 tenemos el gobernador todavía Samuel García en funciones en funciones sí en funciones sí en funciones él lo hará hasta que hasta el momento en que él decida abandonar o sea la licencia ya está vigente ya ya está ya ya puede operar en cualquier momento si a él va a irse a buscar la candidatura tendrá que dejar el cargo y ahí entraré en funciones eh Arturo Salinas pero él como no está contento con la salida porque tú imagínate Oscar Mario que este nuevo gobernador interior llegue y empiece a hurgar todo lo que se hizo en estos dos años de lo cual hay muchas dudas y muchos cuestionamientos pues eso no está bien tú bien lo dices el gobernador puede decir fíjate que siempre no me voy la pregunta es qué tipo de compromisos hizo Samuel García con Morena con el gobierno de la cuarta transformación y en particular hablar con el presidente López Obrador con quien se lleva a piquete de ombligo no es una oposición yo publicé una foto en código magenta en la reciente visita que hizo aquí a Monterrey Claudia Sheinbaum donde Claudia visita en su casa a Samuel García y en esa foto están los dos tomados de ambas manos sonriente dices tú a ver esto es una acción realmente políticamente de entendimiento de coalición porque eso yo no lo he visto que lo haga Samuel García con el resto de los candidatos de otros partidos entonces aquí hay un juego político perverso y por alguna razón tienen agarrado a Samuel García para que haga lo que le están diciendo que haga tiene que cumplir lo pactado la pregunta ¿lo pactado con quién? con el nivel más alto de este país a ver déjame decir un dato muy importante si Samuel García fuera el candidato de Movimiento Ciudadano tendríamos un candidato que ahorita en este momento Oscar Mario ya trae en su bolsa un amparo un amparo que no lo trajo la justicia de Nuevo León sino de Tamaulipas del estado natal de su padre donde ahí los jueces se le ponen a modo al papá un amparo en favor de él de su esposa de sus padres de sus hermanos y de sus suegros imagínate el temor que el hombre trae porque tienes que traer un amparo contra toda tu en favor de toda tu familia para protegerlo de qué de qué se les está acusando pues recordemos Oscar Mario aquí en este espacio contigo lo dijimos en campaña publicamos en código magenta los cheques publicamos los bancos los montos los millones de pesos que salieron de las empresas del papá y la mamá de Samuel García para financiar su campaña vía movimiento ciudadano es decir es un gobernador frágil es un gobernador vulnerable pero a ver cuál es cuál es su objetivo ahorita con base en esta decisión que dicen responsable firme respetable del congreso que le queda cuáles son las alternativas para Samuel o sea pon tú que compita por la presidencia obviamente no puede ser pues para como están las cosas pues prácticamente imposible que pueda ganar la presidencial y entonces después que le hace nada más le hace el trabajo a Morena y ya se acabó afectando a Xochitl Galvez o cuál sería tu opinión bueno a ver no tu micrófono Ramón Alberto no Ramón Alberto no te escuchas Ramón a ver Inge qué pasó qué pasó a ver es que no no te escuchabas no te escuchabas sí decíamos pero a qué le tira entonces ya con este antecedente porque bueno pues hay muchos comentarios al respecto dicen el gobierno de Nuevo León está sentando un precedente histórico bueno de eso podemos platicar después pero a ver a qué le tira ya con esto le cambian toda la jugada este Ramón Alberto él tendrá que Oscar Mario él tendrá que decidir entre salvar su gobernatura y cumplir lo que ha hecho estos dos años o irse a cumplirle a alguien una palabra de ser candidato a la presidencia recordemos te decía que no es la primera vez que se haría Nuevo León eso Jaime el Bronco Rodríguez el anterior gobernador hizo exactamente lo mismo Peña Nieto le lo instigó para que fuera a ser candidato presidencial buscando que en la clase popular donde era muy popular el famoso Bronco le quitara votos a Morena y de hecho hizo un un trabajo nada despreciable porque siendo candidato independiente el Bronco pues obtuvo 7.5% de la votación y te escriben es mejor esto te llega de Tamaulipas es mejor que regrese a la gubernatura que hacerle de Juanito totalmente de acuerdo pero tú crees que él no lo capte así adivina trata de adivinar la mente te están pidiendo eso trata de adivinar la mente de Samuel García que crees que haga él es una persona de grandiosidad es un mitómano y narciso y como tal y como tal se está comportando él por supuesto aspira a irse porque incluso siendo comparsa él piensa que las dos candidatas pueden caer en una en un clinch que le permita a él pasar y convertirse en presidente ya lo vivió él lo vivió en el Senado primero cuando él era el cuarto lugar en la lista del Senado de Nuevo León y terminó número uno por el pleito que se dio entre el PRI y el PAN y luego en la gobernatura Oscar Mario también arrancó como el cuarto candidato en las encuestas y por el pleito que se dio entre el PRI y el PAN pues terminó siendo él el gobernador él dice en su mente porque si ya lo hice la hazaña siendo candidato a senador y luego candidato a gobernador porque no lo puedo repetir ahora en la presidencia pero a ver en el peor de los casos porque también tiene que ser un hombre práctico porque es inteligente sería en el peor de los casos si gana Morena la presidencia pues por lo menos tengo garantizada una secretaría de estado o me regreso a Nuevo León se regresa a Nuevo León él se regresaría a Nuevo León él no sabe él sabe ser cola de león él le gusta él prefiere ser cabeza de ratón que cola de león ¿y cómo lo van a recibir? le quedan cuatro años lo van a recibir como pasó con el bronco el bronco fue y le hizo la tarea de Peña Nieto y se regresó a Nuevo León punto ¿y no pasa nada? ¿qué? ¿ya? no, no pasa nada simplemente pidió licencia no le salió la jugada y regresa a sentarse en la silla de gobernador ¿pero y a cambio de qué? a cambio de que el gobierno nuevo al que le hizo el servicio pues le va a dar un trato preferencial ¿en los cuatro años que le resta? así es entonces desde tu perspectiva definitivamente sí le toma la palabra al Congreso aunque no dejan a que él quiere como interino y después ¿se la cobra a Morena o qué? sí, claro él le va a cobrar eso a Morena ahora si él siente que el gobernador interino va a ser un peligro al escarbar sus dos años pues él tendrá que elegir entre salvar su gubernatura o cumplirle al presidente su palabra ¿cuándo decide Ramón Alberto? ¿cuándo tiene que decidir? antes del 2 de diciembre tiene de aquí al 2 de diciembre ¿tu pronóstico? mi pronóstico es que yo estoy sintiendo que él va a terminar diciendo que no va a querer ir ok porque porque aquí él hace lo que quiere pone lo que quiere y en vez de las críticas y los comentarios no escucha opiniones sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta tengo la parte final de esta charla con Ramón Alberto Garza director general de código de magenta en relación a esta crisis político electoral legal que se vive en el estado de Monterrey después de que Samuel García sufre un revés brutal por parte de su de su congreso y en otras palabras dices Ramón Alberto le echan a perder su juego le quitan su juguete nuevo y se va a quedar como gobernador o después de concursar por la por la presidencia bueno si es que MC lo deja obviamente bueno va va a ir a concursar por supuesto para para cumplir una palabra pero no creo que vaya a salir de candidato yo creo que vamos a o sea regresa en un mes regresa en un mes regresará en un sí o sea tendrá que ir a concursar y vendrá de regreso y tomará posición y no habrá el tal interino a menos que pues si realmente gana la interna y va a ser el candidato sea como sea se tiene que quedar se tiene que quedar prefiere va a preferir eso ajá entonces tu pronóstico es regresa digo pero también MC le va a decir oye ok vas tú o depende o depende de lo que decida Marcelo Ebrard es la otra yo creo que ahorita Dante no debe estar nada contento con la actitud de Samuel García porque está ya actuando ya como rebelde dentro del propio MC y bueno ya no sería confiable para hacer las cuestiones dentro de los procesos que están determinándose con el grupo de MC eso es muy importante la respuesta Oscar Mario de Dante es muy importante donde dijo que bueno que estás aquí pero tú eres el candidato interno también hay un candidato externo y eso abrió una caja de Pandora porque significa que Dante ya habló con Marcelo Ebrard si no no diría lo que dijo Marcelo ya está listo con las maletas esperando ya mira vimos ayer la renuncia de quien de Maru Michel la legisladora de Morena que está que es brazo derecho de Marcelo Ebrard y dijo ya me voy de Morena porque no le dieron la palabra no le permitieron hablar y dijo me voy si Maru Michel ya se fue pues yo estoy viendo que ya también las maletas se están preparando para Marcelo Ebrard y yo creo que Dante va a tratar de llevarse a Marcelo Ebrard y quizá en un descuido también a Ricardo Moreal veremos pero por lo pronto Samuel no las tiene todas consigo lo que él pensaba que era el hombre seguro el candidato firme para ser de MC ya no lo es y ni como dice ni con Juana ni con Chana un piecito oye pero comentarios en este sentido estoy tratando de resumir y otro que llega de donde dijiste tú de Gómez de Gómez Palacio bueno da igual pero lo voy a tratar de resumir a ver la actitud del Congreso de Nuevo León para muchos sienta un precedente dicen histórico pues si es histórico por lo que sé por lo que está pasando con un gobernador en un estado de la república en momentos tan delicados y difíciles en la historia política de este país pero dicen de allá de Gómez Palacio dice hay que estar muy atentos sobre todo rumbo a la elección del 2024 la decisión del Congreso en Nuevo León dice importantísima para conformar un Congreso plural para la próxima legislatura federal importante exactamente es un ejemplo mira que buena que buena posición se dice ahorita el hecho de que Nuevo León tenga un ejecutivo naranja de MC y el Congreso sea la mayoría una combinación de PRI PAN y otros partidos ejerce ese equilibrio ese balance e impide que se den acciones antidemocráticas totalitarias absolutistas como la que quiso hacer Samuel García con su licencia bueno ya se demostró ojalá que entendamos que votemos por quien votemos a nivel ejecutivo en el 24 pues votemos el equilibrio del poder legislativo y así podamos tener un país equilibrado estable en el que no sea la voz y el pensamiento y el capricho de una persona lo que domine políticamente el escenario y creo que es bueno voltear a ver a Nuevo León es un ejemplo claro y yo sí me congratulo de que el Congreso haya hecho lo que hizo y vamos a ver pues qué sigue y qué sigue va a ser un proceso de dimes diretes precios judiciales y una decisión que tendrá que tomar el gobernador no puede tener todo en la misma canasta tendrá que por último es lo mismo lo estoy resumiendo como periodista como analista como politólogo como ciudadano qué mensaje le envías al Congreso de tu Estado a los diputados de tu Estado yo creo que los diputados han sido realmente primero el hecho de que a pesar de que el gobernador los ha agredido una y otra y otra vez en lo personal en lo familiar se les ha cortado el agua se les ha quitado la luz se les ha puesto basura en sus casas es gran peligro que se ha hecho repito es un gobierno de chantaje y extorsión yo digo el Congreso tiene que seguir extendiendo la mano yo sí creo que el Congreso dio un buen ejemplo porque no puso a alguien que fuera totalmente antagónico al gobernador repito que este gobernador interino fue el que le redactó la constitución al gobernador Samuel García por tanto es el más digamos así el más uno de los más afines personajes de la oposición con el gobernador si eso el gobernador no lo entiende pues sí estamos ante un tirano de marca felicito al Congreso creo que tienen que hacer su tarea creo que dieron una lección a México y como bien lo dijo nuestro amigo de Gómez Palacio dieron un ejemplo de lo que nos puede pasar en 24 si le entregamos todo el poder el ejecutivo el legislativo a un solo hombre o una sola mujer y ese esos dos poderes terminarán por sofocar lo que hoy se trata de hacer al poder judicial y entonces sí pues cambiémosle a esta democracia pues el la estampa por el de una tiranía y seremos en la lista estaremos pasados a la lista de Venezuela Cuba Nicaragua etcétera con quien al presidente López Obrador le gusta mucho reunirse de hacer sus cónclaves en Palenque oye termino con esta esta la escriben dice voy en el tráfico estoy en la ciudad de México los escucho dice igual como dice Ramón Alberto el congreso de Nuevo León debiera ser un ejemplo para todos los congresos estatales y para el próximo federal así es no hay otra bueno tenemos que aprender la elección creo que es una muy buena elección y muy oportuna Oscar Mario bien Ramón Alberto siempre es un gusto escucharte gracias por tu tiempo abrazo grande como siempre con todo el aprecio y admiración mi Oscar Mario gracias Ramón Alberto Garza de Código Magenta tienes Juan Manuel donde esta Juan Manuel aquí está Juan aquí está Juan aquí está Juan